Desde hace más de tres décadas, la obra de Rita Longa recrea un importante episodio del patrimonio intangible local. La India de Guanaroca es la más conocida leyenda aborigen de las siete suscritas a la historia de la otrora colonia Fernandina de Jagua, que en esta estructura de 5.30 metros de altura y sostenida sobre un estanque de 15 metros de diámetro, contrasta con las exigencias urbanísticas del entorno marino. De sus avatares por el impacto de fenómenos climatológicos, ha sido restaurada en varias ocasiones. La última intervención se ejecutó in situ entre 2007 y 2010 por estos artistas cienfuegueros. Las características de la propia escultura, desde el tipo de material que se utilizó, es un material que es un poco difícil para la soldabilidad, por ejemplo, que lleva mucha soldadura. Es un poco difícil. Fue realizado por soldadores bien calificados y sin embargo, cuando tú ves las huellas del trabajo, se ve un poco grotesco, realmente por lo difícil que es soldar este tipo de material. Para nosotros, cuando somos especialistas en eso, nos costó un poco de trabajo y tuvimos que buscar un poco de información, incluso visitando a las personas que lo hicieron en el primer momento. En la actual etapa de trabajo, para rescatarle de su desgaste estructural y un montaje desacertado, según los expertos, ya se logró emplazar la obra luego de varios contratiempos. Eso lo dañó un poco más el traslado y la pieza de vuelta a él en tres partes. Ahí nosotros tuvimos que reconformar, preparar piezas nuevas, todo muy difícil, muy difícil, pero bueno, tuvimos la asesoría también de Irán en personas y la oficina del conservador. Estaban involucrados porque son los dueños, al final, comunales y entonces, bueno, de un momento hacia acá aparecieron los materiales y gracias a la ayuda de muchas personas también que nos ganaron algunos de estos materiales que son un poco difíciles de encontrarlo porque, por ejemplo, no están en las redes de comercio. Son materiales que no se utilizan comúnmente ni industrialmente tampoco. Entonces, nada, gracias a esa colaboración, el trabajo que hicimos nosotros, los soldadores que pusieron de asticar. Por lo tanto, nos basamos en información gráfica, en fotos anteriores, y entonces pudimos descifrar los puntos más las huellas que quedaban en la pieza y así pudimos detener porque con lo que teníamos, es decir, con lo que quedó, mejor dicho, no iba a ser suficiente que estuviera sostenido a la pieza. Es un material muy agrido, un material que se desfractura con mucha facilidad, sobre todo cuando tú le aplicas la temperatura de la soldadura. Muchas veces la soldadura se mantiene, pero el material al lado se agrieta, se raja, se fractura. Entonces, a veces estás trabajando por un lado, tratas de asegurar aquí y cuando vas al otro a conformar este lado, entonces ya tienes que volver a repasarle. El metal se trasladaría con ácidos acéticos, ácidos oscóricos, con abundante agua para que el material no sufra, y posteriormente se le daría un barniz a la cera, a vapor, es decir, con un soplete, para que saliera bastante el metal, y entonces crea una capa de impermeabilización. Esa es la idea. Ligera, vertical, de bronce latón, se concibió esta imagen, ícono en la zona conocida como la rotonda de Punta Gorda. La India de Guanaroca, que dio nombre a la laguna y otros lugares representativos de la ciudad, felizmente yace en su sitio, en espera de que integralmente se conciba su funcionamiento para que este símbolo sinfueguero muestre el esprendor de su creación. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!